Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy quiero hablaros de tres trucos de maquillaje según tu edad, así que si te interesa, quédate a ver el vídeo. Bueno chicas, siempre igual. El eterno retorno, que me pongo, que me pega con mi piel, que según mi edad, que es lo que me favorece más, mi tipo de piel. Es verdad que con 15 años no tenemos la misma piel que cuando tenemos 30 o cuando tenemos 50 y viceversa. Así que hay unos truquitos de maquillaje para maquillarte y aplicarte cosas según la edad de tu piel. Así que bueno, si te interesa, empezamos. ¿Cómo me maquillo a los 15? A los 15 es a la edad aproximada en la que las chicas empezamos a jugar con el maquillaje. Y cometemos un grave error y es utilizar el maquillaje de nuestras madres. Y obviamente nuestras madres no tienen 15 años, por lo que debemos utilizar maquillajes para nuestra edad. La mayoría de los problemas de piel a los 15 años es el acné. Por eso la clave del maquillaje a los 15 años está en la limpieza y en la hidratación. Así que debes convertirlo en tu rutina diaria de... siempre, siempre. Porque si la piel está hidratada, se abrirán menos poros y bueno, pues habrá menos granitos y todo será mucho mejor. Así que no tienes que cargar tu piel con mucho maquillaje ni nada. Utiliza polvos, un ligero toque de colorete en las mejillas. Ya puedes utilizar rosita o naranjita, que son los colores que más favorecen a esas pieles jóvenes. Máscara de pestañas, ahí tú ya puedes poner a tope de Power. Y por supuesto los tonos rosas y glosses quedan genial en los labios a esa edad. Así que también puedes ahí esplayarte con tonos rosas y glosses a tope. ¿Qué a los 20? Podría decirse que a los 20 es cuando la piel está más radiante. Ha dejado de tener esos problemas de acné de los 15 y ahora la piel se ha equilibrado. Así que para mantener esa luminosidad perfecta de los 20, intenta utilizar cremas hidratantes antes de poner tu base de maquillaje. Eso sí, ten en cuenta de no utilizar productos hiper hidratantes porque tu piel está regulada, no está seca. Entonces tampoco es necesario darle un aporte de hidratación extremo porque lo que vas a conseguir con eso es que vas a tener más brillos y eso no lo queremos. Como base de maquillaje puedes ponerte una base ligera, incluso una BB cream o una CC cream. Y siempre teniendo en cuenta de que tenga protección o aplicar protección antes. A los 20 la gama de colores se amplía y puedes utilizar tonos más intensos tanto para ojos como para labios. Pero ten cuidado, no te vayas a pasar ahí a ver si al final te vas a poner tonos que todavía no son propios de unas chicas de 20 años. Así que mi recomendación es usar tonos suaves para los ojos y glosses para que den ese toque de fémina de 20 años. Y a los 30, ¿qué me pongo a los 30? A los 30 tu piel todavía está súper radiante, pero ojo, si no la has cuidado es probable que empiecen a aparecer signos de deshidratación en la piel. Así que es verdad que algunas podríais apreciar tonos grisáceos y algo opaca tu piel. Si es tu caso, no te preocupes porque puedes solucionarlo. Aplica cremas iluminadoras antes del maquillaje y todo esto se habrá solucionado. Además, en esta etapa el corrector se volverá un aliado imprescindible tanto para el contorno de los ojos como para aquellas zonas hundidas del rostro. Aquí también en esta etapa de los 30 puedes utilizar tonos más oscuros. La gama para sobre todo los ojos se va a oscurecer pudiendo utilizar azules, verdes, morados. Y para potenciar todos estos tonos que puedes utilizar en los 30, utiliza delineadores. Sobre todo para crear efectos ahumados para por la noche. ¡Ah! 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 Y en los labios, los rojos serán tu favorito y te verás súper favorecida. Además, también puedes utilizar los nude para crear looks más naturales como por ejemplo para de día. ¿Y a los 40? ¿Qué me pongo a los 40? A los 40 inevitablemente empezarán a salir algunas arruguitas, pero tranquila porque nadie lo va a notar. Solo tienes que aportar frescura a tu rostro y suavizar las líneas de expresión. Así que a la hora de maquillarte, ten en cuenta el uso inteligente de los tonos para crear looks tanto de ojos como del rostro en general que aporten luminosidad a tu rostro. Creo que he dicho muchas veces rostro. Y así puedes conseguir un efecto luminoso. Además, los tratamientos de belleza son muy importantes a esta edad. Así que, bueno, pues no te prives. Intenta darte caprichitos de tratamientos hidratantes y rejuvenecedores. Seguro que tu piel te lo agradece. Así pues eso, que utiliza tonos suaves y frescos para tener una tez radiante. Y una vez más, los tonos glosses te van a ayudar a conseguir ese efecto pues fresco y radiante. También en los 40 el problema de manchas se hace como más evidente. No te preocupes, usa dos maquillajes. Uno que sea más, dos tonos más claros que tu piel y luego utiliza el que normalmente utilizas que si va bien con tu tono de piel. Así vas a disimular mucho mejor las manchas. ¿Y a los 50? ¿Qué me pongo a los 50? Chicas, a los 50 es probable que las arruguitas se hayan acentuado un poco más. Y cometemos el error de utilizar mucha cantidad de maquillaje para intentar disimularlas. Esto es un error. Porque el exceso de maquillaje lo único que va a hacer es marcar más las arruguitas. Así que olvídate de tanto maquillaje. Lo mejor es que sigas cuidando tu piel con tus tratamientos de belleza para hidratación, antiarrugas y demás. Y así devolverás la salud a tu piel. En este caso, a los 50 el polvo no es nada recomendable. Así que yo te recomiendo que utilices bases de maquillaje en crema. Así vas a darle más frescura a tu rostro. Y no tanta opacidad que es lo que te daría una base de maquillaje en polvo. No utilices tonos oscuros en la mirada. Vuelve a las sombras neutras y cálidas. Aquí sí puedes utilizar mucha máscara de pestañas y delineador. Pero a ser preferiblemente difuminado. Para que todo esté muy en concordancia con un look fresco y saludable. En cuanto a las mejillas, intento utilizar dos tonos. Una tonalidad rosa en la parte superior del pómulo. Y un tono tierra para marcar el hueso de la mejilla. Y esta edad sí que es lo que favorece muchísimo. Son las barras de labios. Si pueden ser hidratantes, en tonos rojizos y tierra. Favorecen muchísimo. Y nada chicas, estos han sido mis consejos. Mis tres trucos de belleza o de maquillaje. Para según qué tipo de edad tengas. Como siempre, recordaros que estos solamente son consejos. Y que cada una pues tiene un tipo de piel. Y también os encontraréis más cómodas utilizando unos tonos u otros. Pero generalmente son unos consejos que suelen ir muy bien a estas edades. Y que bueno, si ustedes tenéis algún consejo. Pues me encantaría que me lo dejarais en la cajita de información. Justo abajo, donde están los comentarios, pues ahí. Y en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Donde podéis ver cada día lo que os voy a hacer. Pues de fotografías y demás. Principalmente en Instagram. Así que nada más chicas. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao.